El programa intersecretarial impulsado por el gobernador que reviva Puebla levantó el ánimo y algunos de los logros a destacar, por ejemplo, desde la Secretaría de Turismo, Puebla fue reconocida por una de las más prestigiosas listas de viajes como uno de los mejores lugares del mundo para visitar y el pueblo mágico de Coetzalán, una de las villas más bonitas del mundo. En materia económica, informamos que durante la pandemia, es decir, entre marzo de 2020 y diciembre de 2021, se registró un balance positivo en el registro de patrones del IMSS de 1,101 nuevos registros. Se han acompañado proyectos de inversión y reinversión vinculados con el sector automotriz, autopartes, energías limpias, metalmecánica, textil y confección, plásticos e industria de la construcción. Puebla, durante el segundo trimestre de 2021, se ubicó como el quinto mejor estado en recuperar el desempeño de su economía con un crecimiento del 27.7%. La actividad industrial poblana.